¿Cuál es mejor? Windows o Mac, Android o iOS, Chrome o Firefox, Pepsi o Coca-Cola, McDonald's o Burger King, Audi o Ferrari, Pizza Hut o Papa John's, Samsung o Apple, C-Panel o Plezonics. Ya te digo yo, en este episodio, ¿cuál es el mejor? De la pizza no, pero de lo demás sí. Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que compartimos de WordPress, de plugins, consejos, novedades y recomendaciones. Es decir, aquí aprendemos cómo crear y administrar desde cero tu WordPress. Hoy es lunes primero de abril, feliz inicio de mes, y estás escuchando el episodio número 84. Y antes de entrar en materia, avalos.sb, cursos con todo lo necesario para crear tu propio sitio web y tu hosting. La primera clase del primer curso, el lunes 6 de mayo. Vamos a comenzar creando nuestro propio hosting con Plezonics, y vamos a ver todo desde el principio, para que todo quede claro, 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 como el agua, y de ahí vamos a ir avanzando, avanzando, creando dominios, instalando WordPress, de todo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es el mejor panel de control? Para que no vayas a pensar que este tema es engañoso, porque no he dicho Cpanel versus Plezonics. No, he dicho Cpanel o Plezonics. Y ahora te digo, el mejor, el que debes de elegir vos, el que debes de contratar y pagar, por el que debes gastar, entre Cpanel y Ples, es el que mejor te funcione a vos. Y si alguien te recomienda el mejor, entre comillas, de hecho, no es que te mienta, de entrada, en un principio no te está mintiendo. Puede que hable con verdad, pero ese, cuando él te dice el mejor, es el mejor para él, porque es el que mejor le funciona a él, pero eso no significa que será la mejor opción para vos. Cada lunes, yo te hablo de Plezonics, porque yo lo uso a diario, y porque me funciona muy, muy, muy bien. Pero eso no quiere decir que Cpanel sea malo, y eso no quiere decir que Plezonics sea mejor que Cpanel. Quiere decir que a mí me viene bien, y me gusta mucho, y trabajo tan a gusto que por eso te lo recomiendo. Plezonics, eso sí que te quede claro, si tenés la duda, Plezonics y Cpanel son hermanitos separados al nacer. Ambos hacen lo mismo. Ambos son potentes. Ambos son seguros. Y ambos son muy buenas alternativas, porque te permiten hacer muchas cosas. De lo que ahora te traigo un breve resumen, para no tardarnos aquí media hora. Gestión de dominios. Ambos te permiten gestionar dominios para tus sitios web, para servidores de correo, para redirecciones, para lo que necesites. Administración de correo electrónico. Ya sea Cpanel o Plesk, te permite administrar, crear direcciones de correo electrónico, verificar y limitar las cuotas, cuánto espacio, cuántos correos, te permiten también el manejo del spam, prevenir spam, etc. Siguiente. Administración de cuentas FTP. Puedes crear cuentas de usuario para acceso por FTP. Puedes administrar contraseñas. Vas a poder tener acceso al sistema de archivo de tal o cual hosting. Bien. Los dos te lo permiten sin ningún problema. También, además del FTP, desde Cpanel o Plezonics, también tienes acceso al sistema de archivos del sitio web. Así como para ver carpetas o si querés específicamente subir un archivo a tu hosting, por decir algo. Para los más avanzados y valientes del uso de la terminal, también te permite el acceso y uso de SSH. También tenés fácilmente en ambos gestión de bases de datos. MySQL, MariaDB, lo que necesites. Y como claro, por supuesto, tenés gestión de backups y también podés hacer restauraciones desde una copia, desde un backup, desde un clon. Obviamente, en las dos podés instalar aplicaciones como WordPress, Jomla, Drupal, Moodle, PrestaShop, MediaWiki, etc. Ambos los podés contratar por licencias y en ambos podés agregar funciones. En el caso de Cpanel, los plugins y en el caso de Plezonics, las extensiones. Muchos, y yo me incluyo, hemos tenido malas experiencias con Cpanel porque algunos hostings te lo dan gratis. Pero eso tiene truco. ¿Por qué? Porque esa es una configuración que hace la empresa con una licencia reseller. Es decir, que te dan un Cpanel limitado. Y ahora también están haciendo lo mismo con Plezonics. Cuando ofrecen estas empresas ese hosting con ese hosting Plesk. Un oyente y amigo, hace poco estábamos trabajando en su Plesk y había un montón de opciones que simplemente no le aparecían. Y había un montón de configuraciones configuraciones que aparecían restringidas. Bueno, estuvimos un rato viéndolo, dimos vuelta, vimos aquí, vimos allá. Y hasta que vi la configuración de su OVH, vi que no tenía contratado un VPS con Plesk, sino que había contratado un hosting Plesk. Quiere decir que es el mismo hosting de toda la vida, pero en lugar de un panel de control, por ejemplo, del panel de control de hosting de OVH, tenés un hosting Plesk. Pero no tenés todo Plesk. Tenés una versión limitada de Plesk. Entonces, eso mismo nos ha pasado. Porque a mí me pasó, me pasó en varias empresas de hosting que me decían, sí, hosting con Cpanel. Pero yo veía las opciones de Cpanel y quería hacer un montón de cosas, pero no podía. O lo hacía y después me parecía que tenía que ponerme en contacto con Soporte. Para activar esto, tiene que ponerse en contacto con Soporte. Para ingresar aquí, tiene que ponerse en contacto con Soporte. Pues me ponía en contacto con Soporte y los de Soporte me decían, sí, pero eso tiene un costo adicional de tanto. Y yo, ok, pero bueno, qué feo Cpanel. Entonces, yo por mucho tiempo me quedé con eso. De que Cpanel no era muy bueno, de que Cpanel era muy restrictivo, de que, en fin. Pero no, nada más lejos de la realidad. Ambos, Cpanel y Ples Onix, son igual de potentes, igual de configurables, igual de personalizables. Pero ojo, Cpanel y Ples Onix en un VPS. Como te digo, en resumen, no es lo mismo que te digan Hosting con Plesk. No es lo mismo. No es lo mismo que te digan Hosting con Cpanel. No es lo mismo. No es lo mismo. Lo mejor es contratar un VPS. Un VPS, por ejemplo, en mi caso muy particular, yo siempre te recomiendo el VPS con Ples Onix. ¿Por qué? Porque ahí sí, tenés todo, todo, sin restricciones, de ningún tipo. Pero eso sí, te va a salir un poquito más caro que contratar un Hosting con Ples. ¿Por qué? Porque aquí el VPS, pues ese VPS, y le tenés que sumar el costo de la licencia, ya sea de Cpanel, o de Ples Onix. Pero bueno, vamos, di una miradita por OVH para ver como por cuánto te sale la gracia. Y por ejemplo, un VPS con Cpanel, o sea, vamos al precio más básico. Vamos al precio más básico. No te estoy diciendo aquí que salí corriendo y contratá. No, te estoy hablando del más básico. El VPS con Cpanel te sale con impuestos y todo en 13 dólares. Y el VPS con Ples Onix con la licencia Web Pro, que significa que ya trae incorporado la licencia del WordPress Toolkit, te sale en 8 dólares. Entonces, aquí también puede llevar a equivoco. Decir, ah, entonces como Cpanel es más caro, es mejor. Pues no. Ah, como Ples Onix es más barato, no es de la misma calidad. Tampoco. Aquí hay un detalle que tenés que tomar en consideración. Por ejemplo, la versión de VPS Ples Onix con la licencia Web Pro por 8 dólares, solo podés tener 30 dominios en ese Plesk. Si querés dominios ilimitados, tenés que optar por la licencia Web Host, que ya es más cara. Entonces, el VPS Cpanel por 13 dólares, ese sí, te permite dominios ilimitados. O sea, que puedes tener ahí 30 dominios, 60 dominios, 90 dominios, mil dominios. Pero claro, ojo, que eso de ilimitado también tiene que entenderse bien a qué se refiere. ¿Por qué? Porque también para que las aplicaciones, los sitios web, lo que tenés ahí montado, vaya bien, también va a depender mucho de la potencia de tu VPS. ¿Por qué? Porque si tenés 60, que sería una locura, pero vámonos al extremo, si tenés 60 e-commerce que tienen muchas visitas, mucho tráfico, mucho, es mentira. Ninguna te va a funcionar bien. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? La alternativa sería subir de configuración de VPS, que por ejemplo, en un OVH, que es lo que yo uso, lo hace fácil en un par de clics. ¿Ya? Pero esto, como te digo, estamos hablando de, comienza desde, o sea, aquí estamos hablando del más básico y el más económico, solo para que tengas una idea. Y bueno, dicho todo esto, reitero y te digo, la mejor alternativa, y vos, el que tenés que elegir entre Cpanel y Pless Onyx, es el que mejor te venga, el que te venga mejor a vos. Ambos tienen características particulares, eso sí, no lo vamos a negar. Y a la vez, también tienen sus diferencias. Obvio, es como que hablemos de un Android o de un iPhone. Claro, si vas a hablar por teléfono, de los dos se puede hablar por teléfono. Si vas a usar redes sociales, de los dos se puede usar redes sociales. Pero, uno tiene sus características particulares, así como el otro, tienen algunas semejanzas, pero, también tienen sus diferencias. ¿Me explico? Yo lo que te recomiendo es que probes ambos. Y de los dos, quédate con el que mejor resuelva tus necesidades particulares y que se te haga más cómodo para trabajar. ¿Por qué? Porque lo vas a estar viendo a diario. Y qué mal sería que estés viendo a diario algo con el que no te sentís completamente cómodo. Así que, si te vas por el equipo, aquí como Civil War de Marvel, vea, el equipo Capi o el equipo Iron Man, va. Entonces, si te vas por el equipo C-Panel, que la fuerza te acompañe, que te vaya muy bien, te deseo lo mejor y de vez en cuando venite por acá y me platicas cómo te va. Porque el hecho que yo no lo use a diario no significa que no lo conozca. Yo, pues, le sigo la pista. ¿Ok? Pero, claro, no trabajo directamente con él, pero le sigo la pista. En cambio, si vos te inclinas por el perfecto, allá voy yo, ahí metiendo la mano, si te inclinas por Ples Onix, pues, bienvenido y estás como en casa. Claro, estás como en casa y aquí, pues, tómate tu gaseosa, tómate tu juguito, acomodate en el sillón y estás en tu casa. Y aquí vamos a seguir hablando de eso. Pero igual, si estás en C-Panel y querés seguir más o menos siguiéndole la pista a Ples, pues, aquí está el podcast y todos los lunes te hablo de Ples Onix. Ya vamos a terminar, pero antes quiero decirte dos cosas. La primera, que en el post en mi web te dejo dos enlaces, dos imágenes enormes de C-Panel y de Ples Onix y un enlace abajo de las imágenes donde podés ir a una versión live, un live demo de C-Panel y de Ples Onix. Como que, por ejemplo, si no has usado nunca ninguno de los dos, ¿para qué veas? Pues sí, pero yo te puedo poner una imagen, te puedo poner un video, te puedo poner un GIF, pero lo mejor es que vayas a estas versiones live demo que es como estar en vivo, como estar trabajando en vivo, vos directamente en un C-Panel y en un Ples. Entonces, yo te recomiendo muchísimo si sos de C-Panel, pues anda, dale una miradita a Ples Onix para ver qué tal y si sos de Ples Onix, anda, dale una miradita a C-Panel para ver cómo va y si no has usado nunca ninguno de los dos, pues dale una vista a los dos para que tengas una idea y pues ver más o menos cuál se te hace más cómodo para trabajar, más agradable y con cuál vos sentís, qué te sentirías más a gusto, ¿ok? Y lo segundo es que si querés ponerte en contacto conmigo, podés escribirme en mi formulario avalos.sb barra contacto. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por escuchar, muchísimas gracias por estar aquí, feliz inicio de semana, espero, deseo con todo el corazón que esta semana sea muy positiva para vos en todo lo que haces. Hasta mañana. ¡Salud!